La unidad de mercados en coordinación con la dirección de Férez y Mercados, la subalcaldía del Distrito 2, hemos empezado las actividades de este año y bueno, con este apoyo al mercado de Enco del Distrito 2, donde desde hace mucho tiempo estaban peregrinando para que podamos colaborarle con la demolición del muro perimetral, ya que este muro perimetral cuenta con una antigüedad de más de 20 años y por razones de lluvia en estos últimos días, bueno, era un peligro para los vecinos, para los niños que van transitando por estos sectores y es por eso que se ha decidido hacer la demolición de este muro perimetral para que podamos brindar una mayor seguridad a todos los vecinos de esta zona. Es un trabajo coordinado, como siempre hemos realizado la unidad de mercados en coordinación con diferentes direcciones y en este caso estamos coordinando con la subalcaldía del Distrito 2, los técnicos, la maquinaria pesada, prácticamente no están facilitando la subalcaldía del Distrito 2 y como ustedes pueden ver, en el transcurso del día vamos a desdivar todo este muro que es un peligro para la población.